A ver, atrévanse a echar nomás para que vean lo que les hago. ¡Ala, la, la! Porque la verdadera fiesta del carnaval se vive aquí en Santa María del Valle. Vivimos maravillosos días festivos. Primero con el ingreso de Su Majestad Don Calixto, donde nuestras calles se pintaron de color alegría y tradición. Disfrutamos también de la música, el baile y el corte de árbol, para finalizar con el entierro de Don Calixto. Así se vivieron los carnavales 2023 en el Valle de los Conis. Wilson Palomino, tu alcalde.